de la audiencia en la que se sustanció el recurso de reposición que se planteó, ¿verdad? Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Raúl, y a la señorita, buenas tardes. ¿Qué tal, doctora, cómo está? Muy bien. Doctora, queríamos saber, ¿se sustanció finalmente este recurso hoy? ¿Las dos partes hablaron que dijo la Fiscalía? Sí, su sustanció, fue bastante interesante, primero estuvo el juez, eso es muy importante, y bueno, nuestra posición en el recurso de reposición, en primer lugar, yo traje todas las documentaciones, páginas de sentencias marcadas, dentro del expediente 122, lo que nosotros sostenemos que hay un impedimento legal para proseguir por violación del artículo 17, numeral 4, porque la imputación hizo claramente el año 2014 al 2019. Así también le solicité al señor juez, para que por contra del imperio puedan especificar por qué se le siguió procesando por esos años, y si son nuevos años que sean claramente esos años, y por qué también, porque por resoluciones judiciales en la causa 122, hay órdenes judiciales en el cual se dispuso el retiro de cupones de interés, así es que perfectamente se puede justificar cualquier nuevo CDA, si es que es hacia ahí donde apuntan. Pero bueno, por lo menos que especifiquen, porque yo no puedo estar adivinando, la fiscalía sostiene que está especificado, que sí está individualizado cuál es la porción práctica, sin embargo, de la lectura de la imputación, habla del año 2014 al 2019, y en alguna parte habla del 2020, pero es del 2014 al 2020, es del 2020 nomás, y exactamente sobre qué he hecho, porque perfectamente podemos justificar el dinero que se retiró por ahora en judicial, pero no podemos estar especulando sobre qué se le tiene que defender a una persona, y bueno, es muy interesante. ¿Y qué fiscal estuvo, doctora? Estuvo el fiscal coronel y la fiscal al Masaya. Ah, los dos los tuvieron, entonces. Sí, estuvieron los dos. Ahora, yo entiendo también que estamos en una etapa muy insistiente, Raúl, yo entiendo eso, pero desde un comienzo yo no pienso convalidar las violaciones a la Constitución Nacional. Así rechacen incidentes, rechacen recursos a las oposiciones, pero en algún momento se tienen que abrir. La Constitución Nacional no es ni tan largo, ni tan extenso, ni tiene tantos artículos. Así es que, o se le va a jurar a una persona más de una vez por los mismos años, o que especifiquen por qué año para poder, entonces, fundamentar una estrategia de defensa. Ustedes lo que dicen, doctora, es que los hechos por los cuales se imputa a Fernando González Carjallo son los mismos hechos por los que ya fue juzgado y condenado por la sentencia 515. Así mismo. Así mismo. Y te explico por qué. Si ellos dicen, no, son nuevos hechos, nuevas porciones fácticas, nuevos años, entonces quiero saber el hecho precedente que ellos mencionan como supuestos hechos de usura, cometidos por el padre, o por lo menos según la sentencia cometidos por el padre. Bueno, un solo caso me tienen que demostrar de estos años que ellos dicen. Porque si no, realmente me tienen que dar la razón que él ya fue juzgado y condenado por los hechos antecedentes de 156 casos. Claro. En este caso, para que haya la boda dinero, tiene que haber un hecho precedente. Claro. Y si es la usura, ya se juzgó y se le condenó. Sí, claro. Ahí está. Así es. Por lo menos en el caso de Fernando. ¿Y cuándo va a resolver el juez? ¿Le dijo algo? Si ya resolvió. ¿Qué pasó, doctora? Y el juez yo creo que va a analizar y yo creo que él es bastante expeditivo. Y bueno, yo de entrada te digo que yo no cifro muchas esperanzas, por más que el artículo 17, el numeral 4 es claro, porque es el inicio del proceso. Entonces, también en algún momento vamos a tener que hacer diligencias, pruebas periciales. Y bueno, ahí vamos a ir debatiendo durante el proceso, pero más tarde o más temprano cae por su propio peso. Va a tener que caer. Así se rechacen ahora por ser el inicio del proceso. Y en este caso, ¿la defensa de Delsia Carjallo argumentó también al mismo tiempo o fue una audiencia distinta, doctora? Teniendo en cuenta que son los mismos, bueno, digo, los argumentos son bastante similares de repente. Justamente se encuentra conmigo el abogado, la doctora Delsia, el doctor Rafael. Dale a Delsia, no sé si de repente... ¿Podemos hablar con él? Sí, podemos hablar con él, por favor, doctora. Sí, un recito. Muchas gracias, muy amable por este contacto. Vamos a ver también la versión del abogado ahora. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va?